Faraón, que esto no, que esto son canciones de dos mil veinte, o sea, de dos mil diez Si, no me pasa nada ¡Pelo! ¡Pelo! No, mamá, que ahora te la vamos a poner para que la leas Venga, una, dos, empiezan, venga Te va a empezar a ir a ir a la leyes Mamá, ahí, ahí, corre, corre ¡Yo me hice ahí! 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 ¡No es Fruuuun! ¡Y es Akakun! ¡Ay, Martín, Marco, perdón! ¡Es Thriller! ¡Freedom! ¡Freedom! ¡Oh! ¡Freedom! ¡Oh! ¡Freedom! ¡Sinamos! ¡Y yo! ¡Sinamos! ¡Y yo! ¡Sinamos! ¡Ay, ya! ¡Ya mismo tenemos espectadores! ¡De ojo a la ventana! ¡Ay! ¡Siri! 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 ¡Mamá! ¡Mamá, no es Alexa! ¡Que es la Wii! ¡Es que mi madre no quiere salir! ¡Mira, espera! ¡Sandra, te estás grabando, eh! ¡Mamá, pero canta! ¡Canta, canta! ¡Mamá! ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Carla, quita eso! ¡Carla, quita eso! ¡No, Akun, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya lo he quitado! ¡Que solo somos VIP! ¡Que te envío un regalo a tu casa! ¡Ya te envío un regalo! ¡A ver qué! ¡Seis mil quinientos! ¡¿Qué?! ¡Mamá, no! ¡Doscientas! ¡Doscientas! ¡Que no! ¡Doscientas! ¡Que no! ¡Doscientas! ¡Que Pedro es un moca chancla! ¡Canta también! ¡Que pronuncia! ¡Que denuncia del copyright! ¡No, eh! ¿Dónde está el fero? ¿De qué? Perdona. Buscadlo para que Street Boys. ¡Ah, que le da repetición, no! ¡No, no! Para que Street Boys. Es así que me la situas. ¿Para qué? Busca, busca. ¡Freelance! 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 ¿Cuál es esta? Falta cañita, pues sí. Estoy obvio que con mi madre no se va a aburrir. ¡Dios, qué bonito! ¡Dios! Me he enamorado. ¡Mamá, que es un crío! ¡Dios, mira, qué bonito! Pedro, que me iba a mancar. ¡Dios, mira! No, no, no! ¡Esto es que me iba a dar una bomba! ¡No! 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 Que no, no! No, no no, no podemos elegir. deisame la salida. Espera, dale. Una cumbia. Tony Rosado Dile que ponga armonía Mamaya, mamaya Fremi Mercury Si yo empiezo viajes Si De Miley Cyrus Sí, vamos, la conozco de Nación Feliz cumpleaños de Miley Cyrus Muchas gracias Hay apoyo, solo falta talento Mamá, pero bájale voz Mamá, bájale voz Ah, que falta otro micrófono Míralo Se descompleaños de Miley Cyrus Se descompleaños de Miley Cyrus Se descompleaños de Miley Cyrus Muchas gracias Aunque queda una hora y media coreografía Mamá, bájale voz No, tú ¿Tú? 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 Se me rompió el audífono ¿Tú? 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 Yo forgo a un directo a la hora de mi cumpleo? ¿No lo sé? Depende Depende eso